Ya la primer parte está hecha y bueno, sí, se aprovechaba mucho la localía que también aquí en este... Escuchar el himno y ver esa bandera extraordinaria. Hablando del parado defensivo de Cruz Azul, pues esa es la incógnita y el trabajo que tendrá el equipo de Almada. Ver si con sus volantes bien abiertos, Ayrton Preciado, Juan Ferney Otero, pueden horadar, abrir ese duro ostión defensivo que suele tener Cruz Azul. La llegada de Diego Valdés por detrás del mudo Aguirre, la incorporación de Cervantes O y Gorriarán, que se suman constantemente al ataque, pues seguramente lo intentará. Hay que recordar la principal virtud desde mi punto de vista de Santos Laguna, la presión alta y la dinámica con la intensidad que mete. Vámonos, 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 vámonos con el primer tiempo de este partido. Están dando al costado, tres llegan por el centro, ya son cuatro, buen servicio, el remate que no llega porque hay un buen... Pueden utilizar en cualquier lado, en cualquier lado, y tiene un fuego, mira qué buen balón, quedó un poco largo, la intención muy buena, el servicio un poco largo, llegó tarde, cabecita. A los siete minutos la primera jugada de peligro a cargo del equipo de Cruz Azul. Sigue demostrando esos pasos, me parece que fue Romo, ¿no? El que metió ese paso. Mano con Aldrete, este rápido, engancha para ir al centro, tropezó, no, no hay falta, no hay paso. Defensivo allá arriba por parte de Cruz Azul, luego viene Pablo Aguilar, el disparo que va a un costado, llegó Santos pegándole de fuera, faltando. El tiro de esquina rápidamente, no, bueno, no sé ni qué intentó. Escapó el primero. Y aquí viene otra vez Cruz Azul, el nudo Aguirre con la pelota tiene Otero, el disparo, corona, corona, mandando a tiro. De esquina, está prendido el equipo de Santos. Y es una buena opción, Yayo, el disparo a larga distancia. Sí, cómo no, lo han demostrado a lo largo de todo el torneo, en la liguilla y ahora en esta final también, ¿no? Pues se van asentando y van haciendo jugadas con más acompañamiento. La atención que viene Santos nuevamente, el disparo, cerca nuevamente. Cerca nuevamente, le volvió a pegar Otero. Venía en la diagonal, le pega ahí, el balón se va a un costado. Está teniendo un corte, pero entrega mal el balón en la salida. Y aquí va a venir Paul Fernández, le va a pegar afuera. Afuera, todo se origina en un balón en donde sale bien Dori y luego toca muy mal, Yayo. Sí, se equivoca tremendamente porque un despeje de un central hacia el centro, en los linderos del área, nunca se hace. Y Paul Fernández lo aprovecha, ¿no? Y en la jugada anterior, Raúl, ahí te dio la respuesta Rivero de dónde juega, ¿no? Como extremo derecho, defensiva por adentro, como interiores. Y es por eso que los han agarrado ya. Tampoco es muy bueno el control de Yutun, la mejora, la mejora. Sigue, toca para el cabecita. El cabecita, otra vez, Mateus Doria. Cuando intentaba pegarle de media vuelta, Jonathan Rodríguez, nuevamente Mateus Doria se cruza, evitando el disparo. Todo, otra vezita con Doria. Cabecita con Doria, engancha. Sigue, sigue, sigue. ¡Uy, qué buena sacada! ¡Qué buena sacada ahí en el piso! Alcance a estirar la pierna y le saca el balón. Iba cabecita, directo a la portería ya. Viene acá peleando Omar Campos con Nacho Rivero. El balón va a ser para Cruz Azul. ¿Pero qué? Sí, te escucho. Que no tenía con quién conectar. Balón parado, aquí viene el servicio, sale Corona, mete los puños. En una jugada, le quedó el balón, intenta meter el servicio. Cabecita, a ver qué intenta. ¡Acevedo! En la gran jugada, con el pecho se la acomoda. Y remate en una especie de media chilena. El cabecita Rodríguez y vuela ya Carlos Acevedo para mandarla. Tiro de esquina, vamos a verlo otra vez. Porque vale la pena. Y van a jugarla de pared. Y no, ya no, prefieren sacar el centro. El remate que no llega. El recentro ha tenido poca participación. Y aquí viene Otero en el mano a mano. Es muy rápido, es muy rápido. Buen servicio. El balón peligroso, el remate que no llega. Otra jugada más. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡No cuenta! ¡Posición adelantada! Cabecita, se quita uno. Cabecita que le pega. Allá abajo, disparo peligroso. Si la arrosa o no, lo cierto es que manda un tiro de esquina. No, si la arrosó, si la tocó. Por eso tiro de esquina, el remate que se va a desviar. Aquí viene Valdez. Este te puede fabricar una jugada de peligro en cualquier momento. Servicio peligroso. Cabezazo incómodo. ¡Qué bien le intentó el balón que se va! ¡Era muy difícil! El mudo Aguirre, ¿no? Cerrando la pinza ahí en el primer palo. Intentando girar el cuello para alejar la pelota. Cabecita, prefiere pegarle. El balón se le iba moviendo a Acevedo. Y alcanza a rechazar en un disparo de larga distancia. ¡Eh, claro! ¡Claro! Se venía moviendo la pelota. Sí, fue gráfico. Ahí Carlos Acevedo en ese disparo. Romo que está en medio de tres. Intenta salir. Adelante el balón. Se cruza Mateos Doria. El balón que queda. ¡La media vuelta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Fútbol en tus manos! ¡Delcel! Romo la manda a guardar. Después de rechaces parecía que no controlaba el balón. Que lo perdía. Le pega de media vuelta Yayo. Cruz Azul gana uno por cero. ¡Qué jugada tan accidentada, ¿no? Porque toda la hizo Romo. Romo la peleó. Romo dividió. Romo aguantó y al final fue el que ejecutó. Ahí lo estamos viendo. De espaldas, dándose vuelta. Amagando. Todos los rebotes le favorecieron. Todos. Todos y finalmente la consigue meter. Gustavo Mendoza. ¡Qué buena jugada! De puro pulmón, riñón, corazón. Le mete de todo. De todo Isaac Romo que es el que genera, el que... ...y no hay confianza.